Muy buenas noches, muy buenas noches para todos. Muy buenas noches. Muy buenas noches, muy buenas noches. 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 Hay gente que cree, nos daba un crédito de 80 millones de dólares porque teníamos que con la represa esa se va a inundar todo, hay que levantar la flora, la fauna y los pobladores de ahí para mandarlos a otro lado. La guita no llegó, se la guardaron, ya no está. Quiere decir que con la represa esta parece que se provee de energía eléctrica a una gran cantidad, el 40% de energía eléctrica de todo el país, vamos a tener luz, pero eso va a costar que se mueran. La gente que vive ahí es bárbaro y la gente que vive ahí se va a ir a la mierda, van a estar inundados realmente. Ni te cuento con el tema de la ecología, pero bueno, nosotros acostumbramos a hacer este tipo de cosas. Hay contaminación en las calles porteñas, el 75% del transporte público no pudo pasar la prueba oficial de gases tóxicos. Nos están envenenando desde los colectivos, que es maravilloso. Alimentos truchos, el 20% de los alimentos que se venden en la capital no es apto para el consumo humano. La Secretaría de Producción y Servicios de la Municipalidad afirmó que más del 20% de la comida, hamburguesas, chorizos, chicles, quesos, yogur y leche en polvo para postres, no, y polvo para postres, debe ser el polvo de hornear. Los mismos contenían bacterias, mos, hongos, las levaduras, qué sé yo, es maravilloso. Yo creo que hay que comer, porque algo hay que comer, pero enseguida hay que ponerse los dedos y lanzar todo para que la cosa no te agarra adentro. Bueno, también tenemos que hay, entre toda esta basura que les cuento, encontraron 95.000 latas, ahí viene, 95.000 latas de atún y de caballa, no sé cómo se dice, y de la Granja del Sol y de Cargill. Cargill, ¿cuánta porquería que nos vendés? Hay mugre en las escuelas, ustedes saben, que han tenido que ir los padres a lavar los baños porque parece que hay unos soretes que nadan, y también el intendente declaró en televisión que está bien quejarse por los baches. Me quejo, me quejo, nos quejamos, los autos cuestan cada vez más caros y las calles están cada vez más podridas. Tarragorros va a ser, parece que se decidió a aceptar la candidatura para ser el gobernador de, no sé de dónde es, de Coyentes. Yo me sigo postulando como gobernador de Alto Palermo, que es donde yo vivo. Si ustedes quieren, a mí nadie me ha ofrecido nada, pero sabemos que le han ofrecido a Mirta Legrán y le ofrecen a todo el mundo y yo estaría dispuesto, así que piénsenlo. Y tengo una visita maravillosa hoy, sigo allá todavía. Tengo una visita maravillosa que ya llamo, es un periodista de primera que está en la televisión, está en Canal 9, me lo prestó, gracias Romay, el señor grondona con nosotros. ¡Bienvenido! ¿Cómo le va, grondona? ¿Qué dice, Antonio? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Qué dice, Antonio? ¿Cómo es? ¿Así? No, así, Antonio. Pero grondona, presidente, me viene con un cartel, grondona. Qué sorpresa, ¿verdad? ¿Verdad? Qué sorpresa, bueno, no, pero yo no... Yo había leído, le había leído que le habían ofrecido a usted a Mirta Legrán, estamos con esta cosa así de la farándula, o del... ¿Usted va a aceptar? No, no voy a aceptar justamente por eso, porque también le ofrecieron a Mirta Legrán. ¿Ah, sí? ¿Usted se imagina, Gazaya, si yo voy a almorzar con Mirta Legrán y ella no me deja hablar? Mucho menos en el Parlamento, ¿no? Por favor. Esto es una cosa lógica, ¿verdad? Vaya nomás, Navarrete, entonces. Entonces damos como la primicia que usted no va a ser candidato. No, 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 aparte, eso no me permitiría a mí ser ecuánime en mis opiniones. Claro. Entonces no. Pero yo igual aprovecho la oportunidad para hacer una reflexión, una reflexión acerca del año particular que vivimos los argentinos. Con el argumento de que este es el año electoral, los políticos aprovechan para hacerse las peores acusaciones. Sí. Y se las siguen haciendo y las harán. Se las hacen, los políticos se las hacen. Sí, se las hacen, sí. Y esto ha generado como una fiebre, pienso yo, que tienen los políticos por averiguar hasta el color de ropa interior que tienen los oponentes. Claro, para usarlo. No, con tal de sacarle a relucir algún paso en falso, ¿verdad? Claro. Ahora yo opino que si se trata de encontrar un paso en falso, más que buscar en la ropa interior, habría que buscar en los zapatos. Ah, qué bueno. Bueno, además, si buscamos en la ropa interior, no vamos a encontrar pasos, podemos llegar a encontrar otro tipo de cosas, ¿no? Ya lo decían los griegos que padecían esto, decían que esto se llamaba desfecum encubiertis. Desfecum encubiertis. Pero volviendo a este tipo de ataques, podemos mencionar, por ejemplo, el ataque a los Yoma, que para el gobierno constituye una especie de debilitamiento hacia la figura presidencial, que hacen los oponentes con motivo del año electoral. Además, si, por ejemplo, el peronismo necesita quórum para sacar la ley previsional, los radicales no se lo dan porque este es el año electoral. Y así todo, el año electoral esto, el año electoral lo otro. Ahora, lo único que nos falta es que Pasarela salga diciendo en declaraciones que River volvió a perder este año con Boca porque este es el año electoral. Gracias, doctor. Usted es muy esclarecedor. Le agradecemos al doctor Grondona. Y al verdadero doctor Grondona, desde acá le mandamos un saludo. Realmente, no sé si vieron los últimos programas de Grondona el otro día, el de la justicia. Fue impresionante. Bueno, y nos va a acompañar ahora Clara Zappettini. Pido un gran aplauso para que venga Clarita. Clara, ¿dónde andás? ¡Bienvenida! Gracias, Antonio. Hola. Le aclaro a la gente que Clarita iba a estar en el primer programa, pero estuvimos compaginando todo un material. Vamos a tener una sección, le comunico a la gente, que va a estar a cargo de Clarita Zappettini, que se va a llamar... No tiene nombre todavía. Pero tenía. Mi pasado me condena, la memoria taca, en fin, lo que la gente elija. Lo que importa es que les guste pronto el material que hemos compaginado. Bueno, le contamos a la gente que hay un montón de material que tenemos, que es patrimonio de ATC, que es material que tiene 30 años. Por lo menos, en algunos casos más todavía. En algunos casos más. Material de noticieros, que es un material que da un trabajo bárbaro seleccionar, porque es película. Es un material maravilloso que tiene el canal, que cuesta mucho clasificarlo, pero realmente es un material muy, muy, muy valioso. Van a ver película y video las dos cosas. Película y video. No sé si nos va a salir todo el tiempo. Lo que tenemos a veces son discursos de hace 30 años que son exactamente iguales a los de ahora. Nosotros vamos a tratar de hacer una mezclita. ¿Lo podemos ver? Está hecha la mezclita. ¿Está hecha? Se la pedimos, señor director. Dale, Pablo. Un banco en manos del Estado tiene solamente una razón de ser. Su función social. El Banco Hipotecario Nacional se siente ahora obligado por el apoyo de los argentinos a perseverar en la gran tarea de promoción de vivienda que le está confiada. El directorio que hoy represento ante ustedes asume esa responsabilidad y asume también la responsabilidad frente a la población de que en poco tiempo tengamos cumplido aquel lema que tanto dije en mis discursos y que tanto dijo también el presidente. Hacer de cada proletario un propietario. Ahora sí que sintetizando en una frase el sentido del futuro que hacer de nuestra institución se podrá decir a todos los que anhelan una vivienda ayúdate que el Banco Hipotecario Nacional va a ayudar. Banco Hipotecario Nacional. Otra vez en su lugar. Otra vez en su lugar. Gracias, Clara. Hasta luego. Bueno, nosotros todas las semanas vamos a recopilar este tipo de cosas que tenemos en el canal. Yo ya tendría que despedirme, pero me dijeron que viene alguien a saludarme. No sé si es desgraciadamente o con alegría. Por favor, puede pasar la señora Nelly Lairos. ¡Me amo! ¿Cómo te va? ¿Bien? Te tenés que parar acá. ¿Ahí? O si querés al lado mío, no sé, pero ahí dialogamos mejor. No, pero estaría más al lado tú. ¿Vos querés al lado? No, vos siempre querés al lado mío. Sí, siempre. Nelly, vos no sabés que yo no te tenía prevista para esta presentación, pero... No, tiene sorpresa, te quería dar la sorpresa. Estás bárbara, Nelly, ¿eh? Sí, ¿te parece? La agarraste bien con la cámara, es impresionante. ¿Vos en el verano te hiciste algo? No, 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 me hicieron. ¿Te hicieron? Sí. ¿Pero te estiraste? No. ¿No? No. ¿No? Estás como una princesa hoy. No me digas. Sí. Ay, qué rico. ¿Viste las princesas, las cosas que hacen? Por eso te digo. Sí, por eso me encanta. Las de Inglaterra, que andan en pelotas las fotos, todo. ¡Ay, qué lindo! ¡Claro! Bueno, te cuento porque vengo con esto. ¿Qué es esto? Es una linterna. Ah, ¿ves? Porque yo vine acá en realidad y te voy a decir la verdad, no es para verte a vos. ¿No? No, porque como en mi casa apagan la luz y ando con la linterna. ¿Venís a pasar el día acá? Claro, acá hay tantas nuevas obras. Yo pensé que con la forma esta pensé que era un vibrador o una cosa así. ¿Qué sé yo? Como así es que ella acostumbra a andar con aparatos raros. No, Nelly, la gente que va a pensar. Mirá qué lindo, tenés como una capita de Batman acá. Esto tendríamos que poner un viento que te huele así. Nelly, ¿cómo te fue en el verano? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Te veo bárbara. Está bien, ya me lo dijiste diez veces, no tenés más letras. No, lo que pasa es que me sorprende, me parece que los médicos están haciendo un buen trabajo con vos. ¿No? ¿Qué médicos? Y te sostienen, te apuntalan, debés tener de todo. Sí. ¿Al ginecólogo fuiste? Sí, pero siempre tengo problemas con el ginecólogo. ¿Por qué? Porque ahora se usan descartables, ¿viste? Que sí. ¿Y qué? Y nada, pero yo se lo me encariño. ¿Y que no se lo querés devolver? No, me dicen, escúchenme, suelte un poco, se lo quiero llevar puesto. Está bien. Bueno, Nelly, vos sabés que yo acá cuento un poquito, hablo de la actualidad, cuento cositas. Sí, de parado tenemos que estar. Sí, de parado, de parado, porque es más dinámico, es televisión moderna. A mí me gustaba más cuando no sentábamos. No, de parado es lindo también. Bueno, sí, no está mal. No te digo todos los días, pero... No, pero está bien. Está bien. No deja de ser un amor. No deja de ser divertido. No, yo tengo un montón, algunas noticitas que yo quiero comentar con vos, que tienen que ver con la actualidad. Tengo una que es la antena del amor, se llama. Ah, la antena del amor. Parece que se está estudiando y hay una glándula que tenemos adentro de la nariz. La nariz. De la nariz, que es del tamaño de una semillita. Podría ser una semillita de alpiste, debe ser muy chiquita. En tu caso debe ser... Esa... Un carozo de durazno. Mira cómo te vinieron a televisar. Un carozo de durazno. No, parece que esta glándula, que lo que le sirve al ser humano es para detectar olores eróticos. Es decir, para tener un contacto con la otra persona. Ay, a ver qué olor tenés vos. No es que ame, a ver la semillita. No, la semillita no la vas a hablar. No, lo que te quiero decir es que se está tratando de averiguar también qué le pasa a la gente que tiene cirugía estética, a ver si le cortaron esas semillitas, ya no se calienta más. ¿No se calienta más? Y seguramente. Yo creo que hay muchos que aunque no tengan las semillitas, no se calientan más. No, hay que andar averiguando, a ver quién tiene cirugía, si se calienta o no se calienta. Y tengo otro... Vos te sigues calentando. Ay, pero nene. Las cosas que me... La fama que me hacés vos. No, no tengo fama. Hacen cada pregunta, me siguen los tipos, me han presentado. Y tengo otra noticia de unas hormigas, porque a veces que son unas horminas, unas hormigas venezolanas que se llaman, vulgarmente, tienen un nombre raro, pero se llaman culonas. Ah. ¿No? No hay alusión. No hay alusión, no. Son culonas... Qué rico, ¿eh? Y parece que se usan para comer, se las puede comer también. Las fríen ellos y que tienen... ¿Pero qué parte de comés? La toda la comés. Pero vos dijiste culonas. El culo también. ¿Cómo se puede reconocer en una hormiga lo que vos dijiste? ¿El culo? El culo. Y lo tienen atrás, ¿dónde lo van a tener? Yo siempre la veo la gran... Pero Nelly, por favor, nunca viste una hormiga, van caminando. Hay una parte de adelante que tiene la cabecita y atrás un huevo grande así que tienen es el culo. ¿En serio? Sí. Es que los huevos no están atrás. No, los huevos no están atrás, los huevos son otra cosa. No, no, vos me confundís. Me confundí. Lo que quiero que le cuentes a la gente es que Matilde Menéndez te invitó a la fiesta de Pami. Contame. No, de verdad, sí. Contame. Yo hice la campaña de... ¿Qué me hacés, nene? Te tiro de la cola. Fuiste a la fiesta de Pami que habló el presidente y todo. ¿Y qué te dieron? ¿Es verdad que te dieron una banana y una galletita? No. Vos me querés hacer deportar a mí. No, ¿por qué? No, no. Si vos colaboraste con Pami, está bien que hay que colaborar. Ahora va a salir la campaña. Sale la campaña. Pero ellos te invitaron a una fiesta. Sí. Y fui a la fiesta. ¿Y te sentaron y te dieron una banana, una galletita? No, no, no. Me querían dar la banana, pero yo la banana no la agarro. ¿Vos qué te crees que yo voy a ir al lugar, me dar una banana y la agarro enseguida? No, me hago desear. Sí, creo que sí. No, me hago desear un poco. No, no. ¿Fuiste a la fiesta? Es muy lindo. Fui a la fiesta, sí. ¿Y la pasaste bárbaro? Bárbaro, bárbaro. Muy bien. Y después me mandaron un huevo a mi casa. Un huevo de pasta. Un huevo de pasta. Me mandó. Así que le agradezco a la señora Menéndez la atención que tuvo. Le agradecemos a la señora Menéndez. ¿Vas a volver la semana que viene conmigo acá? No sé, lo voy a pensar. ¿Estás podrida? De vos, sí. ¿Sí? Estoy podrida. Nosotros, señoras y señores, vamos a ir a un corte y enseguida volvemos. Sancho, la mejor garantía. Aigua Digital Audio and Video. Candy, líder en Europa, ahora en Argentina. Auspician en forma exclusiva el siguiente bloque del programa de Antonio Gazalla. Uy, ¿dónde estoy? ¿Qué pasa acá? ¡Puedo ver! Uy, qué imagen tengo. Y qué bien se me escucha. Uy, ¿y este qué eres, Kung Fu? Vení, poneme las manos que quieras. Yo también soy un duro. Soy un Sancho. Sancho, tecnología japonesa. Para ser vivida. Y con un televisor Sancho, que es la mejor garantía, vamos a ver a Teresa, Doña Rosa y Soledad. Empezamos sirviendo un rico té. A mí me encanta. En mi familia se toma siempre té de mañana. No sé, me parece que resulta... ¡Teresita! Teresa, tenemos que hablar de la cena de esta noche. Vamos a ser diez personas a cenar. ¡Teresita! ¿No me escuchó? ¿Qué quería? ¿Quiere comer algo? No. Le corto una tortita pascualina que tengo, le corto una porcioncita, se la calentó en el microondas. No quiero comer nada, Teresa. Espere, espere, espere que acabo eso, porque si no, no nos vamos a entender. ¿Ven que bebe? ¿Un cafecito quiere? No, no quiero. Salame, le corto salame, le corto salame, tengo bondiola también. ¿Quiere mortadela? No. Si espera, estoy preparando una salsita de fruta para poner arriba el helado. Tengo helado en el congelador, se come una bolita de helado de crema con un poquito de salsita por arriba. Si quiere crema, tengo crema natural, tengo crema batida también. Yo para su esposo siempre le digo, crema no tengo, crema no tengo, por el problema de la obesidad que tiene. En cambio usted, señora, usted da piel y hueso. Mis amigas me dicen, tu patrona no parece patrona tuya, porque en todos los lugares donde yo trabajo, mis patrones no caben por la puerta, por la comidita que yo les hago. Muy bien, pero dígame, Teresita, esta noche, ¿qué comidita vamos a hacer? No se crea que esta salsa de frutas es para la comida de esta noche, no, no, no. ¿Qué va a ser? Este es para todos los días, lo que pasa es que tenía unos duraznitos que estaban medio descompuestos ya. Entonces yo preparo una salsita de fruta, yo le preparo un almíbar, primero un almíbar livianito, lo preparo con dos litritos de agua. Y la fruta, yo a la fruta tengo un secretito, antes de pasarla por la licuadora, a ver, pruebe, mire. ¿Qué? No, pero no tengo ganas, Teresa, no es serio, le digo. Teresa, ¿qué gusto tiene? No, pero no tengo ganas. Pruebe, 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 a ver, dígame, dígame, ¿qué gusto tiene? ¿Qué es eso? ¿Tiene el gusto de durazno? Durazno. Durazno, yo le dije, el durazno se lo dije yo, atrás del gusto a durazno, ¿qué gusto hay? ¿Qué hay? Teresita, ¿por qué no hacemos un poquito rápido? No lo sabe, no lo sabe, ¿qué gusto hay ahí atrás? Teresa, a las nueve de la noche. Clavo de olor, clavo de olor, ¿sabes qué? Ese es un secretito. Yo a la fruta, primero, antes de hervirla, le clavo clavos de olor por todos lados. Después la hiervo en agua con un poco de vinagre, con la cacerola destapada para que se consuma. Tres litros de salsa de fruta para el helado me van a salir. Tres litros. Teresa, ¿sabes qué estaba pensando? ¿Qué le parece si de entrada servimos jamón con melón? No, jamón con melón no, jamón con melón no, para nada. Estamos en abril, estamos en abril. Hoy anduve por las fruterías. El frutero me dijo, el melón está so, 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 so. No, no, Teresita, así afuera, no, melón no. Yo pensaba jamón con melón, porque es una entrada rápida. No, disculpenme, disculpenme. Astic, astic de langostino. Yo le hago la gelatina casi transparente, pongo primero con paciencia los moldecitos, voy poniendo la gelatina para que quede todo para un lado y para el otro. Se ponen los moldecitos en la heladera mientras va pelando los langostinos y después saca los moldecitos de la heladera y va poniendo en el fondo los langostinos. Siguiendo la curva que tiene el animalito, hace todo como un mosaico. Con alberjas bien verdes le va poniendo una alberja entre medio de cada langostino, porque esto se come con los ojos, señora, con los ojos. Corta unos rombitos de zanahoria y va decorando. Langostino, alberja, zanahoria. Langostino, alberja, zanahoria. ¿Langostino no compramos, Teresita? No, pero si usted se va una corridita hasta la pescadería, la pescadería linda, digo yo, la de Rodríguez Peña, está abierta todavía. Está abierta todavía, está abierta todavía. No, está bien, eso está bien, está bien. Pero y de segundo plato, ¿usted qué va a preparar? No, con el aspic de langostino lo que queda bien son los crepes que yo hago. Los crepes lo hago livianito, vio que ni se nota con una sola yema, ¿eh? Le pongo medio litro de leche con una cucharadita de fécula de maíz, o va todo bien para que no se haga grumo. Y bueno, y bueno, está bien, entonces prepara eso y chao. No, venga, 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 venga. No, que para eso entonces me falta el queso blanco para hacer el relleno, la cíbuleta, con cíbuleta toda así, y le espolvoreamos arriba huevos de caviar. Pero Teresita, ve cómo es, usted no se enoje. Pero yo pensé que íbamos a preparar la cena con lo que teníamos en la casa. Señora, señora, en la casa tenemos un peseto y un pollo, y a esta gente cada vez que viene a comer le damos o peseto o pollo. Yo por ustedes, va a pensar que son unos miserables. ¿Está bien, Teresita? Enseguida vuelvo. No, no, vaya nomás, vaya nomás, que yo mientras me quedo preparando la salsita de fruta. Ay, me voy a poner otra vez la televisión. María, María, ¿qué querés que prepare para nosotros? Porque tienen gente a comer y le voy a hacer una comida rara, rara, rara. ¿Qué te parece para nosotros preparar un pucherito con un poquito de espalda? Tengo pechuga de gallina, le ponemos pechito de cerdo, unas papitas, unas batatitas. Yo me encargo, yo me encargo. Mientras, por ejemplo, desde el cielo, creo que está allá, María Soledad está hablando de la injusticia de la justicia. Esta mañana, por ejemplo, descubrimos que la doctora Alicia Sadi, mientras, por ejemplo, desde el cielo... Ay, la verdad, doña Clotilde, la verdad, estoy mareada. Porque me meto tantas cosas en la cabeza entre los diarios, los noticieros, Neustan, Dios todo el año. Hasta el 2001 se quiere quedar agarrada la señora... ¿Y quién no va a querer quedarse agarrada, querida? Es una cafana ahí, claro. Hoy la llamé a la tarde, la llamó usted no estaba, doña Clotilde. Sí, es cierto. ¿Sabe por qué? Porque tuve que hablar por teléfono con mi hija y tengo que ir a la casa de los vecinos a hablar, ¿vio? Ella no está sin teléfono. Porque el mío está descompuesto. Están pinchados, los teléfonos están pinchados. El mío se descompone dos horas, después viene, después se va otra vez. ¿Y dónde fue que había salido usted? Claro, fui a hablar con mi hija porque ella me había llamado a lo de la vecina, porque resulta que el chico no tiene colegio, porque de la mugre, ¿qué hay? Ahora también por la mugre. Hacen paro, no hay colegio. Ahora hay mugre, ¿y usted qué fue a lavar el colegio? No, 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 yo le dije a mi hija. No, si querés, mandame el chico acá. Yo no me voy a ir hasta Barrio Norte para cuidarte al chico. Usted si quiere tome, mate. Yo sabe que no, prefiero no tomar porque estoy medio con el estómago revuelto. Ah, entonces vale. Debo haber comido alguna porquería. Vio que está todo contaminado. Todo contaminado. ¿Sabés que me enteré una cosa rara hoy? ¿De qué? Yo no sé si estas cosas que dice la televisión son ciertas o no son ciertas. Están largando a los presos. ¿Indultos? No son indultos, no son indultos. Yo digo uno que casi no tiene ni cerradura de las puertas. Si largan a los presos, ¿dónde va un paraparece? Que es un sistema que tienen ahora. Los largan, le ponen una pulserita a los presos. ¿A usted le parece? Dice que es una pulserita que está conectada con un radar. Ah, ahí están corriendo los movimientos. Están conectadas con un radar. La pulserita y los van vigilando para ver a dónde anda. Ya no saben qué inventar, doña Clotilde. Pero escúcheme, es un peligro un preso con una pulserita. Aparte de un peligro, si no tienen ni para darle de comer a los van a llenar de pulserita. No, y además a mí me dijeron que adentro de la cárcel hay que tener cuidado con esas cosas. Imagínese si ahora los disfraza, me lo hacen todos como maricones lo que va a pasar a vos. Yo no sé dónde vamos a ir a parar. Estuve sintiendo también en la televisión, hay un problema terrible con esto de la corrusión. Yo no lo termino de entender. Con esto de los italianos, yo no lo termino de entender. Pero parece que metieron la mano en la lata. Mano en la lata, lo que están afanando, doña Clotilde. Y le han puesto un nombre a esos tangentes. Tangentes, tangentes. No deben ser tangentes porque si son tan chorros. Son tan soristes, por favor. Lógico, lógico. Y uno saguita la ve pasar y no ligamos nada. Nosotros vamos a ligar, por favor. ¿Sabes qué me enteré? ¿Se va a armar la podrida con Portos? ¿Vio Portos el bien? El que tenía bienestar social. Es buen mozo el canoso, ¿eh? Es buen mozo, es buen mozo. Pero ¿sabe que el problema está con Zulema? ¿Con el Zulema? Porque Zulemita estaba estudiando arquitectura en la facultad de Portos. Y parece que como Zulemita estaba tanto en gira con el presidente, haciendo de primera dama, no podía terminar las clases. Está libre, perdió el año, doña Clotilde. Y claro, la chica lo hizo por la patria. Y por la patria, pero la Zulema quiere que la apruebe en el año. Y parece que está tan deprimida la chica, tan deprimida, que la hicieron operar ahora. ¿Y qué? La llevaron, le hicieron la cirugía y le pusieron los pechos. No le dieron la revista. Eso debe ser por culpa de la tía. No, no, ella sos de familia. Cuando están deprimidas, se internan y se operan. Y parece que le pusieron los pechos ahora. Era una chica tan joven. Sí, tan joven, tan joven. Pero la van levantando desde ahora porque la quieren casar bien. A la chica se imagina que ahí hay una fortuna en danza. Sí, me imagino. Y yo espero que este no me nombre porque a mí se me va a armar la podrida. ¿Su marido sigue nervioso? Mi esposo me dice, si te dice doña Rosa por la televisión, la puta que la parió, te rompe la... ¿Qué le va a hacer? ¿Qué le va a hacer, doña Clotilde? Se lleva bien con la gente, parece. Rantes, el otro día me quedé pensando en esa persona que no podía sentir. Hola, ma. Tres días, mamá. Terminá la marmota. Que anda a la cocina y traeme un vaso de leche para la gastretis. Andá. Sí, está bien. Te va a hacer mal. Mirar, eso te va a hacer mal, mamá. No mires eso porque te va a hacer mal. Tené cuidado. Hacé de cuenta lo que yo... Ay, por favor. No, yo sabía que me iba a pasar esto. Yo sabía que me iba a pasar esto. Usted. ¿Yo qué? Usted me desespera, me mata, me enloquece, y hasta la vida diera. ¿Qué está mirando? ¿Qué está mirando? No, por favor, le pido por... Mire, mire, mire. Pero yo no sé para dónde mira usted. Es que hay que recibir y transmitir información, Soledad. Le pido por favor. ¿Usted quién es? Ram, Ram, Rantes. Eso... Eso nunca lo sabrá. Mire, mire, mire. ¿A dónde? Eso, Soledad. No, no voy a mirar. ¿A dónde? Son ellos. Hay que quedarse muy quietos. Le pido por favor. Me impresiona. Ponen las antenas bien paradas y ahí uno empieza a recibir la información. Ay, ay. Soledad. Ay. Soledad. Me cagué. Me parece que me cagué. Soledad. Es de miedo. Discúlpeme. Soledad. Usted es rara, me parece. Rara. Me dicen rara. Me dicen marmota, tarada, idiota. Estamos hermanados, Soledad. Usted y yo somos hermanos. Le pido por favor. Tenemos que ir a algún lado. ¿A dónde? Tenemos que ir al norte, al oeste, al sudeste. No, le pido por favor. Al noreste. Tengo miedo. Soledad. Por favor, se lo pido. Estamos hermanados. ¿Usted de dónde salió? ¿Usted de dónde salió? Está en la película. Eso nunca lo sabrá. Soledad, vayamos a algún lado. Vamos a bailar. A bailar. Vamos a bailar. Ahí está. Ah, no, a tomar un café. No, le agradezco mucho. Le agradezco mucho. O a caminar, a hablar de nuestras cosas, pasear un poco. ¿Usted se siente bien? ¿Usted está bien? Sí. ¿Usted? No sé. ¿Usted? Usted es un plomo, Soledad. No, díjame. Ay, ¿por qué me tiene que pasar esto? ¿Soto? ¿Soto? ¿Hugo Soto? ¿No lo viste pasarme? ¿Con quién hablás en la cocina? Vos me dite el vaso de leche. Entré y estaba Hugo Soto ahí. Ay, estás cada vez más loca, pedazo de retardada. Haceme favor, ni siquiera me saquíte la leche. No, lo que pasa es que me invitó a salir. Yo tendría que haber ido, mamá. No sé. Ay. ¿Soto? ¿Hugo Soto? ¿Soto? Soledad. ¿Quién te haya puesto el nombre? No sabía lo que hacía. Soledad. Yo reniego del amor y de tu nombre. Que me ha dado nada más que soledad. Sancho. La mejor garantía. Aigua Digital Audio and Video. Candy. Líder en Europa. Ahora en Argentina. Auspiciaron en exclusividad los bloques del programa de Antonio Gazalla. Uy, ¿dónde estoy? ¿Qué pasa acá? Puedo ver. Uy, qué imagen tengo. Qué bien se me escucha. Uy, ¿y este que eres, Kung Fu? Vení, poneme las manos que quieras. Yo también soy un duro. Soy un Sancho. Sancho. Tecnología japonesa para ser vivida. Sancho. 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 Sancho.